Dime, si el tiempo pasa no estoy a tu lado, por eso dime Fueran tres errores los que te culpé, quiero pedirte perdón Pero no me olvides porque sé que estoy en tu corazón Yo tengo una meta y tú eres la más grande de la vida Si no me quieres, no me engañes, sé que aún me llamas Pero no me extrañes, sé que te vas con otro porque ya te conozco Sé que un día te vas a escapar, no te preocupes te voy a buscar ¿Sabes que hice todo por ti? Que nunca te mentí, y ahora no lo eres, tú estás más cerca de mí Todos en la calle dicen que es perfecta pa' mí Pero si no lo crees es porque, porque no es así Sé que te vas con otro porque ya te conozco Sé que un día te vas a escapar, no te preocupes te voy a buscar Sé que te vas con otro porque ya te conozco Sé que un día te vas a escapar, no te preocupes te voy a buscar Hasta puedes tú, te marchar de mi vera Porque sabes que soy yo el principal de la nube ya Sabes que mi vida sin ti no hace sentido Tú te fuiste, tú te fuiste con otro, me dejaste el corazón partido Sé que te vas con otro porque ya te conozco Sé que un día te vas a escapar, sé que un día te vas a escapar, no te preocupes te voy a buscar Sé que te vas con otro porque ya te voy a buscar Sé que te vas con otro porque ya te conozco Sé que un día te vas a escapar, no te preocupes te voy a buscar Sé que te vas a escapar, no te preocupes te voy a buscar También se puedo scriptures para darcrase